Muy atentos estuvieron los estudiantes de segundo de primaria del megacolegio Juan Francisco Zarasti durante la jornada de sensibilización sobre el buen uso y ahorro del agua que realizó la empresa Aguas de Barranca Bermeja en esta institución educativa. Muy chévere, es un espacio muy abierto para los estudiantes, en el cual les permite a ellos informarse, conocer más acerca de, sobre todo lo relacionado al agua, pues ya que ellos ahorita están emprendiendo un proyecto con ayuda de nosotras las docentes acerca del agua, de la conservación del agua, los tips y estrategias como nosotros podemos ayudar al planeta para ahorrar el agua. A través de videos y mensajes alusivos, se les explicó a los tillos la importancia de valorar y preservar un recurso tan vital como lo es el agua y de preservar el medio ambiente. La actividad me pareció muy bien, porque ya nos enseñaron sobre cuidar el agua, no botar botellas a los ríos, lagos, no botemos basura. Lo que me llamó la intención fue que están dañando el planeta y después me preocupé mucho porque dije, ¿cómo nosotros vamos a vivir si está dañando el planeta? ¿De dónde vamos a vivir? La atmósfera se está rompiendo porque nosotros los humanos estamos botando basura en la calle. Muy linda porque trata sobre el agua, me gustó. Le decía que no boten más, que cuando prenden la llave, solo tomen un baño corto, no tomen por ahí unas dos horas ahí bañándose. Aguas de Barranca Bermeja continuará con la realización de estas actividades en diferentes instituciones educativas para que los más pequeños en casa apliquen y repliquen la importancia de cuidar el agua y no contaminar el medio ambiente, haciendo una buena disposición de los residuos sólidos.